Esa paloma Yo conduve la marcha y anduve despacio en pos de ese espacio que me hiciera dueño de su vuelo Y mis ojos se quedaron ciegos, yo esperaba esa luz roja que me detuviera a su lado Y simulé mi intención para no lucir desesperado Llegué el momento preciso cuando ya la alcanzaba Llegué un cazador que hizo volar mi ilusión Mi ilusión de amor Ay, qué pena Me volaron la paloma Que yo quería cazar Mambo Me volaron la paloma Que yo quería cazar Yo que me estaba acercando, me estaba engullando y de pronto Ay, me volaron la paloma Que yo quería cazar Esa paloma voló con aquel cazador y aquel en su vuelo se llevó mi ilusión Me volaron la paloma Toda mi ilusión Que yo quería cazar Desapareció y no le pude explicar que hay el fuego que enciende mis ganas de amar Me volaron la paloma Me la volaron Que yo quería cazar Colón Me volaron la paloma Que yo quería cazar Mambo Me volaron la paloma Que yo quería cazar Yo sigo Yo que venía lento, me iba bastante Y que lo ganaste Yo que venía lento, me iba bastante Y que lo ganaste Camina Yo que venía lento, me iba bastante Caminé Yo que venía lento, me iba bastante Y que lo ganaste Voy a seguir adelante Porque soy un caminante Y aquí lo importante es Una salida elegante Debo seguir mi camino, tal vez el destino no vuelva a encontrar otra vez Lo más importante es Lo más importante es seguir adelante Que nadie quebrante mi fe Voy a seguir adelante Porque soy un caminante Porque soy un caminante Y aquí lo importante Eso Una salida elegante Seguro que eso Voy a seguir adelante Porque soy un caminante Y aquí lo importante Que no usar Una salida elegante Una salida elegante Caminar Una salida elegante Una salida elegante Una salida elegante Una salida elegante La salida elegante La salida elegante Eso es lo más importante La salida elegante Hay como buen caminante La salida elegante Seguir y seguir para adelante La salida elegante Mañana es mejor que antes La salida elegante Misión de amor voló Pero sigo para adelante